Ecos de infancia, Alcorisa en la memoria. Este es el título del libro que se presentó ayer en un abarrotado salón de actos del Valero Leche Alcorisano. La publicación ha sido posible gracias a la iniciativa de la Asociación Cultural Amigos de la Escuela y a tres años de intenso trabajo de campo. En él se recoge la niñez e infancia de 40 alcorisanos mayores de 80 años y cuenta con la colaboración de diversas firmas. Es un libro destinado a todo tipo de lectores. En definitiva, una publicación de pueblo, de personas con nombre, apellidos y motes. Y este libro es fruto de tres años de trabajo. Se llama Ecos de infancia, Alcorisa en la memoria y recoge la niñez de infancia desde la época de Alfonso XIII a los primeros años de la posguerra, de la dictadura de Franco. Es un libro de memoria oral, de historia oral, en la que 40 personas mayores de 80 años, entre 80 y 99 de Alcorisa, nos cuentan su infancia. Además, esto se acompaña de la aportación de 23 expertos en diferentes ámbitos. Está desde la Justicia de Aragona, al cantante Luis Carbonello, el novelista Antón Castro, Eugenio Monesma como etnógrafo o Eva de Fior como periodista o Beatriz Abella. Es un campo variado. Y todo eso le da una potencia al libro enorme, porque ayuda a contextualizarlo, a contextualizar los testimonios autobiográficos de esas personas mayores. Nos cuentan de todo. Usted puede imaginar, ahí salen risas, llantos, dolores, calles, la relación entre vecinos, la descripción de olores, travesuras que algunos había que encerrar, de las que hacían, travesuras inconfesables. Y particularmente la escuela tiene una presencia grande, aunque muchos de ellos no fueron a la escuela, o fueron muy poquito tiempo. Pero la escuela nos cuentan quiénes eran sus maestros, maestras o monjas, quiénes eran sus compañeros de pupitre, los objetos que llenaban esas carteras hechas de tela por sus madres. Era la vida de la infancia, como decía hace poco Ángel Gabilondo, en la cadena SER. El lunes pasado, el lunes pasado, dijo que la infancia solo se vive cuando uno es mayor. De niño, uno solo es niño. El acto de presentación contó con la presencia de Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, y de la exdirectora del Instituto de Estudios Turorenses, Monserrat Martínez. Cuarenta memorias individuales que construyen su propia encancia.